Es el Iván Lobo para la tierra que me vio nacer Para Tehuacán, Puebla y sus cinco regiones Para la gente de los alrededores Dice Soy de Tehuacán, cuna del maíz Esta es mi tierra, esta es mi raíz Sí, sí, soy de Tehuacán, cuna del maíz Esta es mi gente, México, mi país Voy a comenzar a redactar Desde el Central Park de mi ciudad Parque Juárez, ahí con mis carnales Tirando freestyle nos ves Frente al centro comercial, a un costado El Palacio Municipal sigue la catedral Él lo va haciendo ruido a diario Como en el barrio Mientras otros se quedan en las ruinas del Calvario Bueno, sin comentario Va mi raza querida, raza tehuacanera Aquel que por su gente y su familia se espera No tiene puesta la atención en adicción ni borrachera Bien representa su bandera Mano campesina, fuerza de trabajo obrera El lobo por su patria se pone bien fiera Y lo demuestra de esta manera Sí, sí Soy de Tehuacán, cuna del maíz Esta es mi tierra, esta es mi raíz Sí, sí, soy de Tehuacán, cuna del maíz Esta es mi gente, México, mi país Mi tierra conocida mundialmente por sus aguas minerales Refresqueras, embotelladoras y manantiales Tú ya sabes cuáles Bendito el líquido de tus corrientes subterráneas Agua que brota de tus entrañas Somos el valle rodeado por montañas Mexicanos chingones Dime de que te extrañas, patrañas Tienes hambre por las mañanas Te vas con las cuapeñas Con 20 o 30 pesos Seguro que te llenas Que no comes tacos Porque tú no eres naco Si tortillas comes desayunas Y hasta cenas Mi estilo no lo frenas Vamos en desarrollo Ya tenemos turibus y policía En bicicleta En la calle independencia Me alumbran el piso de la banqueta Que más da, no me afecta La neta, no hay como Tehuacán Para vivir en el planeta Yeah, yeah, sí Porque yo soy, soy de Tehuacán Cuna del maíz Esta es mi gente Esta es mi raíz Mi raíz Excelente, excelente Iván De verdad excelente Un orgullo Pues esta emisión del programa El orgullo de ser tehuacaneros 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 Tehuacaneros